Simón, que ha participado como ponente el sanitario ha recordado como el 7 de enero ya se tenía toda la información necesaria en el país asiático para enfrentarse al virus, algo que aún tardó en llegar a Europa aunque ha reconocido que no parecía una protocolos en enero a mediados de enero. En todo caso ya el cuando el 23 de enero la OMS decide mandar una misión a China, el país asiático bloquea L.A. A partir de ese momento, el febrero pasaron las semanas y acabando enero, la información que seguía mandando era el extremo de que la estábamos todos los países del mundo expectantes para ver qué significaba ese cierre. Y el 17 de febrero, China tenía 70.000 casos una semana más tarde, entrando en la recta final de febrero. Fue el primer país europeo con este problema y el primer país del mundo que el 9 de marzo todo se precipitó. Pasaron los primeros días de marzo y los problemas en Italia aumentaban, además de que el tráfico entre el país transalpino y así, en España ya se iban detectando casos pero solo dos pequeños brotes, uno en el norte y otro cerca de Madrid, fue el 9 de marzo cuando se pasó de una transmisión de entre 50 y 100 casos diarios a computar más de 700. Fue el primer país en España. 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 Fue el primer país en España.